Vale, ok, noticia rápida, ha salido anime de Higokuraku O también conocido como Hell's Paradise Se ve de puta madre Yo no me leí el manga, me pidieron comisión Y... Típico gore con monstruos y samuráis No, nada de lo común, nada de lo común, ¿vale? Si, tal cual, Kimetsu no lleva pero sin mariconadas, ¿no? Pero, si, no me lleva para nada, ¿no? Pero, se ve de puta madre Se ve de puta madre el trailer ¿Vale? Muy bien Tanto visualmente como animaciones espectacular, así que... Quizás me veo el anime No me leí el manga, de hecho, ¿por qué, no? Pero, quizás me veré el anime La verdad, porque se ve... se ve... Buah, o sea, no sé, os dejaré la descripción ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!